Una gran evolución para todo el entorno y para toda la ciudad de Vilarreal. Aquel municipio agrícola que nos vio nacer es hoy una de las principales zonas cerámicas de todo el mundo. La cerámica es el gran símbolo de la provincia de Castellón. El motor económico de nuestra sociedad. Una seña de identidad de nuestro saber hacer y nuestras raíces. Una apuesta por la vanguardia, la innovación y la tecnología. Por eso ahora, con orgullo de lo que somos y lo que representamos, nuestro gran feudo se transforma en el Estadio de la Cerámica. Aquí, en este estadio, empezó todo. Y aquí, en el Estadio de la Cerámica, seguiremos escribiendo nuevos capítulos de nuestra historia. Nos gusta cambiar, dar un salto hacia adelante. Nos gusta seguir siendo los mismos, orgullosos de nuestros orígenes. Bienvenidos al Estadio de la Cerámica, el lugar donde seguir soñando en amarillo.